A partir de este momento Con música sin límite Un estilo único y diferente Un estilo único y diferente DJ Fabián Colocando buena música en el Weekend DJ Fabián DJ Fabián Atención Alerta Atención Alerta En las mezclas En las mezclas DJ Fabián DJ Fabián Por el camino del viento Atención Atención ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! DJ Fabiano Aquí tienes la única alternativa para tu rumba Aquí tienes la única alternativa para tu rumba Algo totalmente diferente Algo totalmente diferente Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho C.J. Fabiano Que tengo miedo perderte Perder tu otra vez Bésame, 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 bésame ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!